Ya ha llegado el momento de enseñaros detalles, vamos a enseñaroslo todo. Toda la decoración que tengo en mente. Quiero que digas el nombre del farolito. Dejad eso que lo tiras, que tú eres mano rota. El dilema de los cojines. ¡Hola, Bindi! Por fin aparecemos por aquí. ¡Ya tenemos un vídeo nuevo para todos ustedes! Nos habéis echado muchísimo de menos, pero bueno, pusimos aquí un mensajito en la comunidad de YouTube. Que estábamos de reformas, de obras, de pinturas. ¡Súper liazo, súper liazo, súper liazo! Estábamos terminando pequeños detallitos que quedaban también de obras. Las puertas ya están pintadas. El fontanero está... Bueno, el fontanero es el único que queda por terminar. Todavía falta el lavabo del segundo baño. Tenemos una unaseíto. El baño principal ya está completo. Está todo terminado, la iluminación terminada, los aire acondicionados montados también. Llevamos aquí todo el mes de agosto. Ya ha llegado el momento de enseñaros detalle por detalle de todas las cositas que hemos comprado, que habéis preguntado muchísimo, muchísimo por Instagram. ¿Qué de dónde es, verdad? ¿Qué de dónde son todos estos productos? Donde es, que cuánto cuesta, que por favor, que hagamos un vídeo, que lo enseñemos, que hagamos un house tour. Pero house tour todavía no lo podemos hacer. Queda poquito. Y en el vídeo de hoy os vamos a traer unas poquitas de cositas que mami ha comprado para la decoración. Estoy deseando enseñaroslo y papi va a taladrar la pared. Para terminar, porque como podéis ver, hay unos texteles muy blancos, muy sosos, mirad, por aquí. Por aquí encima de la tele va a haber algo también. Vamos a dedicarnos hoy al salón. Mirad todo lo que tenemos por aquí. Que podéis ver desde lámparas, plantas y aquí cositas muy chulas. Y como no, como no, no os iba a quedar mamá sin el gusto de poner una alfombra en el salón. Tenía muchísimas ganas de poner una alfombra. En la casa donde vivimos no nos cabe. Tenemos cuatro casquitos de losa en la salita y no nos cabe. Y aquí todo este espacio de suelo. Digo, tenemos que poner alfombra. ¿Y sabéis cuántas veces he tenido que llevar a la tienda a mami para que pueda elegir una alfombra? Pues tres veces a la tercera. Se ha quedado con la alfombra. Mirad una de remelí, la trajimos aquí para coger medidas y la quiso más chica. Cuando trajimos a la chica, dijo que no, que otra vez la grande. Y fuimos a Dunn Store. Finalmente vio otra que la tenemos aquí y se va a quedar con esta. ¿Queréis verla? Bueno, pues vamos a enseñaroslo todo. Pero que os vamos a mostrar. Es un macaramé que es como rollo indio, ¿no? Yo lo considero como algo hippie, ¿no? Llevo muchísimo tiempo detrás de esto. Pero repito que en la casa donde vivimos del pueblo, pues es una casa antigua. Eres de mi abuelo. Llevo ya más de 12 años decorada con su papel pegado, con piedra que tenemos en el salón. En fin, que ahí no podíamos poner la decoración que yo tenía en mente. Y aquí pues ya toda la decoración que tengo en mente de cómo me gustaría que fuera a mi casa, pues lo vamos a poner aquí. Y así ha sido, ¿verdad papi? Sí, pero creo que no te vas a quedar con ella, ¿no? No. Bueno, esto tenemos que decir que viene a juego con esto. Que es un porta macetas. Que es de toda la vida el que tenía la abuela. Tenemos aquí por ejemplo esta macetita, la podemos probar. Esa es chica, ¿no? Ay, bueno, más o menos. Está gracioso, ya ves, mi abuela esto lo tenía. Más grande, más compadre. Está muy guay, lo que pasa que esto, el tamaño, ¿vale? Es demasiado pequeño para el testero de la pared, que yo donde los quiero poner es aquí. Este macrame, chicos, es de Amazon, ¿vale? Aprovecho para comentar una cosita. Acabamos de hacer un escaparate en Amazon que podéis comprar todo lo que sea de Amazon. Que le hemos comprado allí, podéis obtenerlo ustedes también. Dejamos por aquí abajo el link, pincháis y vais directo. Qué más cositas por aquí. Ay, mirad, 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 mirad. Hemos comprado una sábana a los pequeños que son de dinosaurios. Bueno, aquí se ven como quieran. Las rolas iguales. Ay, qué bonita. Y esta se llama Jack, Jack, Jack y Cricka. Y sí, estos nombres raros son del Ikea. Y podéis encontrarlo en Ikea. En Ikea no tenemos escaparate, ¿vale? Así que, irse a una tienda física o miradlo en internet. Seguimos. Ay, esto me encanta. Me hace ilusión enseñarlo yo. ¿Me lo dejas? No, no. Porque yo no lo he visto tampoco. Ay, me encanta. Esto es algo de lo que más me ha gustado de la decoración. Estoy deseando ya de plantarlo. Bueno, arena, playa y beso amigable. Sí, bueno, esto es como un cartelito de presentación. Pero, en realidad, las láminas son estas, ¿vale, papi? Estas que es una de regalo. Son láminas para ponerle su marco y colgarlo a las varas. Mirad qué paz transmite. Que cuando lo colgué en Instagram, todo el mundo. Ay, transmite una paz. Por favor, pásame el link, pásame el link. Pues esto sí que podéis encontrarlo en nuestro escaparate de Amazon, ¿vale? Y lo vamos a montar todo y para qué tal. Esta otra. Uy, lo he hecho así chulo. Esa es la que más me gusta de todas. Podéis ver que son todas en tonos pastel, tono marrón, verde y blanco. Precioso. Y como no, nos iba a faltar una gran playa, ¿verdad? Bueno, están todas relacionadas con la playa. Esta nos la mandaron de regalo. Y la verdad que, bueno, a esto le falta ponerle un marquito, ¿no? Y dejarla bonita. ¿Dónde están los marcos, papi? He decidido cogerlo en tono madera porque veía que era algo que le pegaba muy bien a esos tonos claritos. Para que resalte un poco porque si lo hubiese cogido blanco no resalte tanto con la pared. Creo que son cinco o seis. Cuatro grandes de la misma medida y dos un poco más pequeños. Mira, lo que viene de regalo, ¿sabes lo que es? Mira, qué guay. Un nivel agado. Un nivel, ¿no? Mira, un nivel. Ay, qué mono. Por aquí viene un farolito que tenía también muchísimas ganas. Creo que me parece algo muy acogedor para ponerlo debajo de la tele. ¿Qué me decían nombre de farolito? La Navi. Yo tengo que deciros que no vamos a llevar lamparitas, ¿vale? Que me quedaba la gana de poner una lámpara de pie porque la quería poner allí también. Pero no la podamos poner porque en aquel huequecito va una maceta muy bonita que la podéis ver por aquí. Ahora la voy a enseñar. Y no hay espacio para todo. Ah, es como una de estas de candileo. ¿Candelabro? Candelabro, candelabro. Ay, me acabo de dar cuenta que no tengo bombillas. Yo tengo bombillas. ¿Sí? Yo tengo bombillas. Y esto me encanta a mí, ¿vale? A mí me encantan mucho los cactus. ¿Esto qué es? Cerámica o plástico. Cerámica. Venga, ábrelo. Vamos a verlo. Esto es también decoración. Hay cositas que yo no he visto, ¿eh? No. ¿Por qué no lo he visto yo? Porque esto lo compré. ¿Con quién fuiste a comprar? Esto lo compré todo el día que fui con mi madre. Ah, vale. Y va así, ¿no? Ahí. Vale. Esto. Chulo. Tengo pensado de ponerlo. ¿Así, no? Aquí. ¿Dónde? He hecho una barra decorativa que tengo en mente de ponerla al barra de la tele y estas cositas. Es chula, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué iría? ¿Una? Tengo en mente poner dos, ¿vale? Esperemos que quede bien. Dejad eso que lo tiras, que tú eres mano rota. Lo tiras. Cuando lo monte lo ves. Uy. Bueno, como podéis ver, se ha roto. Y después del incidente de mano rota, vamos a seguir con lo verde. Mirad, por aquí ha comprado mami. Bueno, ¿la ha comprado tú o no? No, la ha comprado mami. ¿La ha comprado mami? Como enredadera, no. Bueno, unas plantas de plástico, ¿no? Estas plantas he pensado ponerlas en la cocina, ¿vale? Para ponerlas. Es más valida que tenemos así, para que caiga así la hoja por abajo que le da un montón de alegría, el rinconcito de la cocina. Y aquí estoy viendo otra que hay igual. Sí. Poca agua van a llevar, ¿verdad? Por aquí hay otra que esta tiene un gusto, amigo. ¿Esta? Como un seto, ¿no? Un pequeño seto. Es así. La macetita esta es también de Ikea. Y aquí hay otra colgante, ¿no? Esta tengo pensado de ponerla también ahí, encima de la tele. Aquí en lo alto de esto. Mirad, otra pequeñita. Ahora, mira que es de este más chulo. Y por aquí, otra pequeñita. Esa es muy bonita que es de cerámica, pero estas tengo pensado de ponerla aquí. En este mueble que está muy vacío. Haremos otro vídeo decorando toda la casita. ¿Esta es de lo que vas a poner? Ese me lo compró mi madre ahí abajo en el chino. Este no es de Ikea. Este es del chino de abajo. Bueno, pues con eso, otra bolsita menos. Vamos a terminar con esta bolsa que está aquí ya lo alto de la mesa, pero es por lo que estoy viendo, creo que hay por ahí en el suelo también, ¿eh? Este todavía queda mucho, ¿eh? Mira, 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 mira. Aquí ha comprado unas carpetas, ¿no? Para meter unas carpetas. Archivadores de miembros. Archivadores, hay uno y otro igual. Esto lo vi cuando fuimos a comprar este mueble en la zona de exposición, pues estaban montados. Lo tenían justo así. Me pareció súper práctico para libros, para álbumes de fotos y aparte queda muy bonito, muy decorativo. Otras dos canazas se dan compañeras al archivador. Esto va a venir súper bien para el desahogo, para la mantita, para las gafas, para los chismes. Esto también es de Ikea. Lo colocaremos en la zona de abajo. Aquí tenéis nombre, Strami y como podéis ver aquí, el archivador también es Stramis. Por aquí tenemos esta canastita de mimbre que va junto a esta, ¿vale? Para apoyar aquí la maceta y que quede en alto, que también tenía muchas ganas. Y el rico perfecto va a ser este. ¡Tracatá! Bueno, ¿y a eso qué le vas a colocar? ¿Qué maceta le colocamos a esto? Pues la he comprado de plástico. Me parece muy bonita y muy cómodo no tener que estar regando. Es imitación a la costilla de Adán, creo que es ella el más fin. A ver, las naturales también te van a ser más bonitas, pero necesitan más mantenimiento, hay que estar pendientes, se ponen feas. Por cierto, aquí tenemos una que ya se están secando las puntas. Muy bonitas, pero... Pero mirad las puntas. Ahora las ves así estropeadas y las pasan más, no sé. Es del aire, el aire acondicionado las quema, mirad esta. Esto está refriendo también un poco. Bueno, la maceta venía así, ¿vale? También es de Ikea y decidí comprar la canasta esta para forrarla un poquito y que se vea más bonita. Que también es el rollo que ha llevado en toda la casa. Y también la podéis encontrar en Ikea. El dilema de los cojines. ¿Qué ocurre? Voy a ir por partes. Primeramente, fui con mi madre al gun store y compramos estos cojines sin saber, sin darme cuenta que la silla estaba así, un poquito abierta. Mirad, si os fijáis. No, es completamente cuadrada. La forma de la silla se abre por aquí. Entonces, el cojín este no viene bien porque es completamente recto, viene chico. Pero bueno, no importa. ¿Vale? Porque fueron súper baratos, costaron 4 euros cada cojín. Y seguidamente, en Ikea, encontré estos que están hechos por y para nuestra silla. Si os fijáis, pues tienen la misma forma y estos parecen más bonitos, más bien selladitos, porque así solamente no tienen nudo. Que esto... Pues a mí me gustan más estos, ¿eh? No sé. Yo los veo un poco... Los veo un poco pequeños, es la verdad, lo que habías comentado antes, pero me gustan más, ¿eh? Bueno, pues... ¿Qué es lo que he hecho? El consejo de mi madre. Deja puesto eso, que lo trilloteen los niños, que lo manchen, que cuando tenga que lavarlo, pues que tenga esto de repuesto. Y al final, pues así he hecho. Llevamos con esto ya todo el tiempo que llevamos aquí en la casita. Pues seguimos aquí con bolsita de mami. Ahora estoy viendo por aquí una vela. Ay, si esta huele a jazmín, creo, ¿no? Huele a jazmín, huele súper bien. ¿Cuánto dura? 40 horas. Y no me atrevo a encenderla porque me da lástima. Bueno, quizás la boca te iba a decir, pero no la encenderá. No la encenderá. No la mantendrá. Sí, hombre, claro. Cuando ya estemos con toda la decoración colocadita. Por aquí vemos algo dorado. Que es un pequeño marco que se puede colgar así. O lo podéis dejar apoyado. Pues si te digo la verdad, lo voy a dejar tal como está. Con esa foto de mariposa. Me parece súper fino. Dorado, a juego con toda nuestra casa. Que mirad qué pomo llevamos más monos en toda la casa. Y bueno, me parece súper ideal también para ponerlo en la biblioteca. Librería, librería, ¿no? Librería, librería, sí. Esto lo podéis encontrar en Ikea. Que también me lo encontré en la zona de la exposición del mueble este. Justo esto estaba puesto en el mueble. Es que saben mucho los de Ikea, ¿eh? Te lo colocan. Lo pones para que te lo lleves todo el equipo. ¿Para que te lo lleves todo? Tú vas a la estantería y yo quiero esto, 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 esto. Entera, las quiero igual. Bueno, y por último tenemos por aquí un reloj que no es del Ikea, que es del Grand Store. Pero mami no sabe si se le va a quedar. Estoy dudosa con él porque todo lo que quiero poner en la librería es en tonos blancos. O macetitas verdes o dorados. Y esto pues no es blanco, es como un gris muy clarito, ¿no? Pero vaya, que yo creo que sí. Blanco roto, ¿no? Yo creo que sí, que va a quedar bien. Yo creo que la alfonga tiene mejor colores. Sí, yo creo que sí que lo he dejado. ¿Qué te he dicho yo, mamá? ¿Por qué has comprado cenicero si nosotros nos fumamos? Mirad, ¿ha comprado cenicero? No, son cenicero. No sé muy bien esto qué es. Esto es decorativo para colgarlo en la pared, me dijeron, ¿vale? ¿Para colgarlo en la pared? Sí, pero me parece bonito para dejarlo así loco a la mesa. ¿Y qué dice esto en la pared? ¿Decorativo? Bueno, es una piedra. Esto va a ir a la playa y te las traes. Bueno, pero qué bonito. Aquí también hemos comprado un par de cositas iguales, pequeñas y grandes. Sácalo. Está por aquí. Mira qué bonita. Una grande, la jarra de la lechera, que es la decoración. Y la pequeña, que si te digo, me gusta también para ponerlo en la cocina, ¿eh? Tan bonita. Esta, me acuerdo yo a mi abuela que tenía una también. Y por aquí hay un, ¿un qué? Un candino. Ay, me encanta. Tengo muchas ganas también de colocarlo. También del Ikea, ¿verdad? Sí. En la mesita de la tele. Viene sin vela. La vela la compramos en el chino, en una tienda que hay aquí, ¿verdad? Ah, sí. ¿De qué? ¿De qué? De incienso. Y huele a coco. Y por último, un jarra muy bonito. Con unas flores. Muy alegres. Muy chulas. Que vienen separadas también. Las flores las cogimos aparte. Bueno, esto lo venden así. ¿Tú lo sabes, Papi, o no? Sácalo. ¿El ramillete lo puedes comprar así? No. ¿El ramo? Sácalo. Esto lo venden suelto. Esto lo venden suelto. ¿A que tú compras dos ramitas? Claro. Y aquí hay... Y tú lo montas como tú quieras. Por aquí, dos canas chicas que nada más verlas. Me dice mi madre, cómprala, cómprala. Y yo le dije, no, no me llamaron tanto la atención, la verdad. Pero os digo una cosa, es lo que más uso le estamos dando en la casa. Tenemos esto lleno de tickets de compra, pero vamos, lleno es a realidad. Todo de tickets. Y esto, igual, de bolígrafos, de llaves. Estas cositas vienen muy bien para todos los chismes. En vez de llegar y darle a la mesa, pues la mete aquí y queda súper recogido. Y además que queda también muy bonito en decoración, justo en la mesita de abajo de la tina. También podéis encontrarla en el que... También tenemos por aquí algo que tenía muchísimas ganas de poner. Mantelito, cubreplato, como queráis llamarlo. Tenía muchas ganas de no poner mantel y poner este tipo de tapetes. ¿Por qué? Y es porque en esta mesita que tenemos, van súper bien. En la mesa del pueblo tenemos una mesa con cristal, con enagua, con estufa y eso, y no va. Pero aquí, pues esto va aquí, genial. Hemos comprado seis, ¿vale? Somos cinco y uno de repuesto. Y por aquí podéis ver dos espejos circulares. Y aparte de estos dos espejos, hemos traído otro. Quiero que me digáis en los comentarios este espejo, ¿de dónde viene y de quién es? A ver si lo acertáis, chicos. Si lo aciertan, les vamos a contestar y les vamos a dar un gran corazón. Por último, familia, quiero mostrar una cosa que aunque no sea decoración, pero tengo que decirlo porque... No encontramos toallas buenas en ningún lado. Estas toallas son una locura, son del Danestop y son súper gorditas y secas. Muy suave, ¿eh? Y mirad qué pedazo de toalla como allá. Parece que estamos haciendo publicidad, pero no, chicos. Si queréis comprar una como esta... La hemos comprado, pero no hace ilusión que lo sepáis porque seguramente os puede interesar, la verdad. Son las grandes de adulto que es de 1 por 1,50. Y estas que son las de los P, que son de 70 por 1,27. Hemos decidido coger para cada uno de un color para que no nos saquemos con las toallas de los demás, que me da mucho curé. Otra cosa que estoy viendo por ahí, la maceta esa. Esta también es nueva, que se compró también esto por separado. Bueno, pues hay que decir que también he de Ikea eso, ¿vale? Las dos cositas. Y esto, esto es una cosa que tengo muchas ganas de abrirlo. A verlo ya. Que estuvimos también en la tienda y estuvimos volviendo ambientadores. Ahí tenéis. Sol, sandal, bú. No, sandal, bú. Madera, sandal, o algo así, ¿no? Huele súper bien. Pues ábrelo ya, ¿no? Probadlo, ¿vale? Huele súper bien. Se huele como dulce, ¿no? Que en el de Néstor hay que decir que hay unas cositas muy monas. Coge. Los pañitos de cocina también los compramos de ahí. El tendedero, que ya lo estrenamos anoche, también lo compramos de allí. Ay. Y por último, chicos, aquí tenemos la alfombra que me parece súper bonita. En tonos beige, doraditos, grises. No sé si está por aquí abierta para que veamos. No, aquí no se ve. Bueno, pues me da pena abrirla porque ahora mismo, en pleno agosto, no es cosa de ponerla, ¿no? Y que hay que abrir todavía agujeros, va a soltar un poquito de polvo y no es plan de que coja oscuro la alfombra. Cuando tengamos todo colocado, todos los agujeros en la pared hechos y todo colgado, la abriremos para probarla. La medida de la alfombra es perfecta, ¿vale? Estuve tres horas con cartoncito aquí poniendo el molde a ver cómo quedaba y quedaba muy bonita. Bueno, creo que tengo una foto, la debo por aquí para que veáis cómo queda plantada. Bueno, familia, ahora llega la hora de colocarlo, agujerear paredes, colgar espejos... Me encanta ese momento. Y termina, ya. ¿Tienes ganas? Tienes ganas. Sí, la verdad que sí. ¿Tienes ganas ya? Y de ir a la playa. Que en un mes que llevamos aquí, tan solo hemos ido un día a la playa y hemos ido uno o dos. Dos días, bueno, dos días, pero es un par de horas. No he cogido la tabla de Paz del Sur en todo el verano. Teñiendo aquí las calitas que tenemos, por favor. Qué locura, pero bueno, no hemos podido. Pero bueno, tenemos que decir que el mes de julio lo hemos aprovechado bien, ¿verdad? Sí, hemos viajado un poquito, hemos visto cositas y hemos estado en algún hotel. No nos quejamos. Y ahora sí... Nos despedimos de este vlog. Nos vamos a despedir. Estar atentos, estar atentos porque el próximo va a ser súper guay, decorándolo todo, montándolo, colocando cuadros. Yo sé que eso os gusta. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vlog. ¡No! ¡Hola, baby! ¡Qué hora de ir para el lado de donde yo estoy! No para el lado, yo buscando la cámara. Mira, chicos, está todo desordenado. ¡Mamá! ¡Papá! ¿A quién le va a tocar taladrada? ¡A mí, oí! Soy Spiderman. Spiderman. ¡Chico! ¿Qué? ¿Dónde están los niños? Yo os juntaría la planta un poquito más y el castro un poquito más. Tú no te has metido la decoración. Venga, dos archivadores más. Este no lo ponemos por aquí. Ya, qué preciosidad de cocina. ¡Papá! 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 ¡Papá!